¿Qué haces, Pili? Iba por una plaza pasando la Vicenta, llorando Y me acerqué... Sí, sí, claro que sí Claro que sí Hacía rato que no venía Ahí está, estamos entretenidos, estamos bien entretenidos Ahí respondiendo a algunos mensajitos que están llegando en este momento Seguimos, Pili, a través de Facebook Estamos haciendo streaming del programa El Pili Ahí está, entonces Entonces tenemos que decir ahí que seguimos, seguimos, seguimos Compartiendo la tarde de la radio Aquí en Radio Radio Show Tropical Latina Vamos, vamos a compartir Nosotros compartimos también Ahí está, por supuesto que sí Ahí compartiendo, compartiendo Entonces de todos los mensajitos Todos los mensajitos que nos llegan de todos los barrios De todas, de toda la colonia Y de zona, de la zona sur Del sur correntino también Donde seguramente hay barrios Y también colonias Obvio que hay barrios y colonias también Hola, hola, dice Hola, dice por acá Hola, DJ Pili Dice, tengo que colocar ahí un par de portones en casa Me hace precio, dice Por los dos Haceme la gamba Pili, dice Porque yo también soy pobre moro Vamos, vamos Ahí está con toda la música Ahí un saludo ahí para toda la gente que nos está escuchando Ahí hasta ahora de la tarde Ahí estamos acá en 12 con Radio Show Tropical Latina Dice el mensajito, dice Hola DJ Pili, ídolo Ídolo dice Qué grande, qué grande Boquita Boquita, Boquita, Boquita Igualmente Igualmente no fue No fue el único campeón El fin de semana Porque En la ruta apareció El campeón de los boludos Apareció el campeón de los boludos Con los 105 paquetes de falopa Ese sí que ahora va a ser un pobre morosh Pobre morosh Terrible Aragán Terrible Aragán Terrible Aragán Hola, hola Dice Por acá Hola mi gente Dice Hola Pili Qué artista va a traer para el próximo fin de semana el boliche A ver Bueno, bueno, bueno Ahí ya le vamos a ir adelantando Ya le voy adelantando Que se viene Se viene Patricia Patricia Rosa Patricia Rosa Se viene Patricia Rosa Así como lo escuchan Patricia Rosa Flores Directamente de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe Con todo lo mejor de la cumbia santafesina Que básicamente es todo lo mismo Un artista calcado del otro Patricia Rosa Patricia Rosa Flores En vivo ahí el próximo fin de semana en el boliche A tu pie Morocho Los garanches curtidos ¿Qué? Pero que ríe de arragán Hola, hola, hola Dice Por acá Hola Pili Dice Hola Pili maestro Dice El otro día El otro día me chusmearon ¿Qué? ¿Cuándo ponés? Esos compilados O esos mixes Que duran como 40 minutos Vos aprovechás Y te escapás de la radio Dice Para buscar Esa monedita Contano dice Dice A ver por acá A ver quién le estuvo pasando el dato Dice Contano por acá A ver si es verdad Que el otro día Pusiste un compilado De la celebera Y en ese tiempo Te colocaste Dos cielos rasos Y tres portones Quiero más que mi vida Sin vos Sin vos Corriendo Entre la monedita Hola, hola, hola Dice Hola Pili Dice Pasate un temita ahí Para dedicar Un temita ahí Para dedicar A los echados Del aeroclub Que dice Que ahora Quieren anotarse En la escuela técnica Que es el único lugar Donde hay vuelo Dice Hay vuelo En la escuela técnica Si no vuela Un dedo O una mano Vuela un profesor Seguimos ahí Seguimos ahí Con todo el ritmo Ahí Toda la cumbia En esto Que es radio Show Tropical Latina Ahí De la mano De tu amigo El Pili Pobre Morosh Dice Pili Dice Pili Pobre Morosh Pobre Morosh Hola Pili Dice Mandar un saludito Ahí a los municipales Categoría 10 Que dicen Que les conviene Más anotarse Para el refuerzo Alimentario Para adultos Sin ingreso Que seguir En el municipio Pobre Morosh Pobre Morosh Pobre Morosh Pobre Morosh Hola, hola Hola Dice por acá Hola Pili Dice Dice Mandar un saludito Ahí a Hernán Drago Que en cualquier momento Se postula de candidato A senador Por el departamento Federación Dice en lo que va del año Vino a la zona Más veces que el gobernador Vamos maestro El ring de Aragar Y seguimos 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 Escuchamos Juntos bailanteros Juntos bailanteros Siopi Siopi Dice Mandar Por acá Un saludito Al Siopi Que hace rato Que no se manda Un humo Tipo Mandarlo A Borges Sanna El cumpleaños De 100 De algún viejo Ni tampoco Supimos más De qué pasó Dice Con el programa Para cambiar Foquito De la moto Pobre 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 Moro Pobre Moro 30 a poquito No me ha cambiado 30 a poquito Ahí se terminó El partido ¿Eh? Y así seguimos Ahí seguimos Compartiendo Ahí manda Mandate un mensajito Ahí mandate un mensajito Al 15 50 10 62 15 50 10 62 Acá estamos recibiendo Todos los mensajes ¿Eh? Por supuesto Que seguimos Compartiendo Toda la música Todo el ritmo Ahí en Radio Show Tropical Latina Dice por acá Hola Pili Dice Tiene que traer De nuevo Al Brujo Ezequiel Dice No tanto Para que cante Sino para que haga Alguna brujería Para hacerlo Laburar A Terrusi Y a la jardín ¿Eh? Ahí están Entonces Ahí el saludito Para Terrusi Que después de 40 años Hacer la plancha En el sindicato Dice que ahora Que el pucho Braguini Le puso otra lista Se acordó De que tenía Que gestionar Y hacer cosas Para los empleados ¿Eh? Que lo terrible Aragán Ahí está Cuando estabas Junto a mí Eso Ahí está Entonces Dice también Saludito ¿Eh? Saludito Para los licencias Sindicales Que se rascan Se rascan Ahí está El saludito Entonces Para Nati Dice Y para el Che Un saludito Para ellos Que sigan Disfrutando Dice De la licencia Sindicales Y que no gestionen Absolutamente Nada para los empleados Espectacular Entonces ¿Eh? Ahí está Ahí está Dice Terrusi Dice Está nervioso Parece que se le viene La noche Hola genio Dice Grande boca Grande boca Boca Pero igual Dice Siguen ganando Las gallinas Sobre todo La gallina Secheto Dice que ganó El campeonato De las bogeadas Con el cargo De responsabilidad Funcional Y no lo bota Ni la tía Dice por acá Ahí está Felicitación Entonces Para el gallina Secheto Dice Que está contento Y se caga de risa Cobrando responsabilidad Funcional Mientras los categoría 10 Cobran 30 de básico Dice Y lo que le dice La gallina Los categoría 10 Pobres moros Pobres moros Y no le sirve Que se vayan A los privados Negros de mierda Dice Ahí está Eso Hola Hola Dice Hola Dice Por acá Hola DJ Pili Dice Pasate algo De algún conjunto Bailantero Chamamesero De los que tenés En programación Dice No importa cual sea Suenan todos Iguales Lo único Dice Por acá Lo único En que se diferencia Es en la dedicatoria O en el saludo Que hacen al comienzo De cada canción Saludito ahí Entonces Saludito Saludito Para todos Pobre 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 Moros Ocho Y no dejarte nunca Mi Santiago Querido Como quisiera Quedarme para siempre Y no dejarte nunca Mi Santiago Bueno que ADN